Cuando era niño soñaba con las cosas más bellas del amor Y no entendía que por cada instante de cariño es un mes de dolor Cuando era niño en el bello mundo de juguete yo viví sin entender En el juego hermoso de los amores que saber perder En el mundo de juguete yo era el rey pasajero de algún barco o de un tren En el mundo de juguete todo lo pude a tener En el mundo de juguete yo era el rey pasajero de algún barco o de un tren Cuando era niño soñaba con las cosas más bellas del amor Y no entendía que por cada instante de cariño es un mes de dolor Cuando era niño en el bello mundo de juguete yo viví sin entender En el juego hermoso de los amores que saber perder En el mundo de juguete yo era el rey pasajero de algún barco o de un tren En el mundo de juguete yo era el rey pasajero de algún barco o de un tren En el mundo de juguete yo era el rey pasajero de algún barco o de un tren En el mundo de juguete yo era el rey pasajero de algún barco o de un tren En el mundo de juguete yo era el rey pasajero de algún barco o de un tren En el mundo de juguete yo era el rey pasajero de algún barco o de un tren ¡Gracias!